Otro partido para la historia Uno de los más grandes amigos en la historia de fútbol Que viva el Messi Suárez Adelante a más letal del campeón del fútbol Algunas amistades se pondrán en pausa cuando la temporada europea llegue a su fin Muchos compañeros serán rivales La locura del fútbol está aquí Sesión finalizada, llegaste en segundo lugar Crece la tensión entre Messi y Suárez Y esto no parece quedar así Acá, Leo, ¿cómo está tu relación con Suárez? Complicado ¡Bien! 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 Thank you very much ladies and gentlemen Right now, I got to tell you about The fabulous The most groovy Todos los ojos puestos en Messi y Suárez Por fin podremos vernos como rivales En esta ocasión ya No hay rato para la frontera No hay rato para la frontera